Buenos días chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Chica, el día de hoy yo quiero hacer una diligencia, me la voy a llevar conmigo. Ya estoy lista para salir, le muestro lo que me puse y por ahí voy para que me acompañe. Miren chica, así estoy. Mi carterita, ya ustedes saben. Aquí mi blusita fresca porque vamos para la calle. Bueno chicas, ustedes saben que la tienda donde yo voy a ir me queda cerca y yo voy a pies. Miren todavía es el parque que está frente a la casa donde yo vengo. Ahí está la calle principal y por aquí vamos chica. Ya a la hora de las 10 de la mañana. Hace mucho calor, mucho sol. Ustedes saben que aquí en República Dominicana eso es hoy calor, mucha calor. Bueno, ese es el lugar donde yo iba a ir. Es a un banco a hacer una investigación. Por aquí paso al supermercado. Quiero preparar unos espaguetis con frito para hacerlo de almuerzo para mi hija, mi mamá y yo. Y ya está. Pero ustedes saben chicas que todo está caro. Todo, todo. De verdad. Los plátanos verdes están muy caros también. Este es un producto para el piso. Este es un producto para el piso. Este es un producto para el piso. Y ya vengo para la casa. Que ya fui al súper, fui al banco Y vengo en la calle Ustedes saben que estoy caminando Y vine también Bueno chicas, ya llegué a la casa Entré al súper Y compré algunas cositas Esto fue todo lo que compré Un paquete de galletas para los niños Compré un pan, ese pan es integral Chiquito, mira cuesta 20 pesos Compré un poquitico para preparar un espagueti De comida Eso hay para las 12 Ya son como las 12 y 10 Y compré eso Compré el espagueti Y compré, están carísimos Carísimos, los platanos a 28 pesos cada uno Compré dos Es para la niña mía Y yo Y don niño Eh, miren también estuve comprando esto Ustedes saben que no puede faltar Y este es para limpiar el piso Miren Es para remover Removedor de cemento y mancha de óxido En los pisos Es bueno, miren Es para yo Echarle a toda esa Para que se ponga bonito Miren como está Miren que con el tiempo Hay que Echarle algún producto Que lo Lo ponga bonito Lo ponga blanco Miren como está Hay lugares que está más feo Porque de este lado se camina más Siempre se botan cosas ahí De este lado es así Ya ustedes saben Voy a Voy a Poner Esto Para preparar el nuestro Y luego Sigo Con el video Miren ahí Tengo el agua Hirriendo Y voy a A echarlo De Pagueti Y Tengo el agua Hirriendo Pagueti bat Y De Y Miren Miren Lo � navigating Hay Herman Miren ¡Gracias! 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 ¡Miren como me quedaron los espaguetis! ¡Miren con jaros fritos! Eso fue nuestra comida del día de hoy ¡Para mi hija, mi mamá y yo! Chica hola, ya es hora de la tarde, ya son las 5, después de todo lo que hice el día de hoy, me acosté, me dormí, hora de la tarde ya, quiero dejar el video hasta aquí. Chica, les pido a todos los que ven el video, si no se han suscrito, se suscriban al canal, me dejen su manita arriba, eso me ayuda mucho y nos vemos en un próximo video chica, bye bye.